Hola a todos, bienvenidos un día más, os vendremos con Fran. Hola Fran. Hola, ¿qué tal? Analizamos la jornada número 18. Aunque ganaron los teóricos, los que habíamos comentado la semana pasada, hasta más o menos hubo una igualdad hasta los últimos minutos. Sí, bueno, fueron dos partidos. Ahora a la gente le gusta jugar, disfruta más jugando, los equipos que ya no tienen situación de a lo mejor estar arriba y ni abajo. Entonces todo el mundo juega bien y a cada día son más igualados partidos también. Y ahora un Tejina-Obar, parece que el Tejina mejora y el Obar parece que se deja ir. Bueno, pero ya te digo, el Tejina en casa no tiene nada que ver. A mí, bueno, cuando llegue el partido llegará, pero me preocupa porque es una locura, lleva partidos, muchos partidos ya sin perder y allí. Pero bueno, es normal que haya ganado. Carvallal-Luceros, ¿la calidad del filial tuvo algo que ver? Puede ser. Yo también pensaba que a lo mejor el Carvallal podía hacer algo más, pero bueno, claro, ellos, al no haber liga sobal, juegan con todos y evidentemente es un cambio abismal. Lavadores Teucro, ¿buen juego? Sin premio para lavadores. Sí, normal. Digo normal en el sentido de que al no tener muchos jugadores, tiene muchos jugadores, pero bueno, baja el nivel en algunos momentos y eso le dificulta mucho los partidos. Ribeiro-Ingenio. El Ribeiro ya bajo los brazos, el Ribeiro. No sé, la verdad es que por lo menos cuando fue el partido nuestro jugaron al 100%. No sé si será que cuando los equipos juegan con Chapela por el nombre y por tal salen a hacerlo bien y bueno, el Ingenio, aparte que el Ingenio aún sigue con la idea de estar arriba, entonces, bueno, tiene que venir a Chapela y entonces puede dar algunas sorpresas si ellos consideran que aún pueden meterse arriba. Cañeza-Siria, un buen partido, pero pierde el Cañeza. Yo lo vi, lo vi, bueno, el Cañeza no tiene nada que ver con el Cañeza que juega en Chapela, digo lo mismo, y evidentemente en Siria son muy rápidos y son buenos jugadores, evidentemente su defensa abierta le complica a equipos que tienen buenos lanzadores en primera línea y ellos con eso creo que va a ser un equipo tremendamente difícil para que no consiga los dos primeros puestos. Y ahora lanzando a Teralín, ¿cómo ves el reparto de puntos, el empate? Bueno, también lo vi, vi el partido y lo vi en directo, por así decirlo, bueno, y fue un partido en donde el Alín lo llevaba muy bien, muy bien, pero en los últimos minutos el lanzarote empató, incluso se puso delante y las tres acciones últimas del portero del Alín consiguieron ganar. Y la última jugada, pues bueno, a falta de cuatro segundos, fue roja y penalti, que evidentemente, si es así el reglamento, pues es roja y penalti, lo que no nos pasa a nosotros nunca. Y ahora sí, Chapela, 22-23, y nosotros ganamos sobre la bocina, otra vez, con demasiados fallos, ¿cómo ves? Bueno, porque los demás equipos saben jugar, el equipo nuestro bajó un poquito el nivel, a nosotros la baja de Figo, pero no voy a comentar más esa baja, bueno, pues un jugador 24-5, 8 goles por partido, en ataque se nota. Y otro equipo, como fue el Seido de Nadal, salió, yo creo que no al 100%, yo creo que salió al 200%. Y hubo situaciones en el partido que, el partido, durante el partido, antes del partido, que a mí personalmente no me ha gustado, esto es, no sé, no sé cuál es la palabra que te puedo decir, pero... Mal gesto de la grada. No, no, no digo gesto de la grada, digo que es una situación que es imposible vivirla como ha pasado, los árbitros, antes de empezar, durante, no sé, no sé, a ver, yo prefería olvidarlo, pero que falten cinco minutos, y que manden, yo estoy convencido, que no fue la persona directamente, alguien mandó, te faltan cinco minutos, se venga para ponerse delante mía, para que yo no vea, cuando le pedimos, por favor, que se sentara y que dijo que no, y no creo que saliera de él, alguien lo tuvo que mandar para que, en un partido que estábamos igualados, que dijeron, vete para allí, para que este no manda, no diga nada, surrealista, todo lo que pasó el otro día, surrealista y muchos engaños tras engaños que pasó antes, ya no digo el propio domingo, el sábado, el viernes, pero bueno, ya pasó, y lo más importante es que el chapela ganó, que es lo más importante. Bueno, pues analizamos la jornada número 19, descansó A, y empezamos, se aprecia la clasificación, estábamos empatados con el Ingenio, o con el Ingenio, con el Lanzarote, y nos lleva dos o tres puntos el Alín, ¿cómo ves ahora? Bueno, hay que seguir trabajando, entra el Siria ahí, está equivocado la prensa cuando pone que el Siria nos lleva dos puntos, mentira, el Siria perdió cuatro partidos, entonces nos lleva dos puntos, pero bueno, muy igualada como teníamos previsto que el Alín, Lanzarote y Siria iban a estar, y está el chapela cuando, bueno, pues ahí está la prensa, cuando nos ponían como no éramos este año para estar los postos arriba, y sin embargo el chapela está. Ahora empezamos, el Alín-Tejina, ¿hay alguna posibilidad? No, en el Alín-Tejina, el Tejina sabiendo que van a jugar contra el líder, la mitad de los jugadores no van seguro. Buéu-Carvallar, seguro que será un buen partido. Sí, va a ser un buen partido. Son dos equipos buenos, con gente de nivel, y va a ser un partido bonito, si el Carvallar aguanta el contraataque de Buéu, va a estar igualado. Luceros-Lavadores, el filial del Cangas sumará, en principio. Sí, al ser en su campo, aunque empece la Liga Sobal, aunque los jugadores del Cangas vayan con el primer equipo, el primer equipo juega el viernes, por si entonces el domingo están todos. Teucro-Ribeiro, otro filial que seguramente ganará. Yo creo que sí, si vemos la actuación del último partido del Rivero, es difícil, pero si son jugadores de calidad pueden ganar cualquiera. Ingenio Cañez, aquí puede pasar de todo. Sí, puede pasar de todo. Aunque el Ingenio está con mucha motivación de ver si vamos fallando los de arriba para meterse ahí, es un campo difícil. Pero bueno, también puede estar igualado, porque el Cañez tiene muy buenos jugadores. Entonces, si en ese día están motivados y juegan bien, le pueden ganar. Siria 6, difícil pronóstico en este partido. A ver, si el 6 va al 200%, como jugó contra los otros, evidentemente puede ser un partido complicado. Otra cosa es que vaya al 200%, si no va al 200%, allí no tiene nada que hacer. Ahora, Chapela Lanzarote, partido de la jornada, ¿cómo lo afrontamos? Pues con mucha ilusión, muy mentalizados. Y, a ver, yo no quiero recordarle a los jugadores, porque ellos ya lo saben todo lo que nos pasó allí. Las leches que nos pegaron, darle golpes a los jugadores y caer al suelo y meterle allí el hocico diciendo no me vuelvas a entrar, que en la próxima, como vuelvas a entrar, te mato. Todas esas películas que Lanzarote juega en casa. No sé cómo serán los árbitros, porque como es una incógnita. Pero el otro día, por ejemplo, Lanzarote, contra la línea, a los 4 minutos ya llevaba dos exclusiones. A los 14 minutos ya había cuatro. Si esa situación se la dejan fuera, tienen buenos jugadores. Tampoco es verdad. Tienen buenos jugadores, gente de mucho nivel y, sobre todo, que son profesionales. Que viven de eso y te entrenan mañana y tarde. Con la situación de que acaban de fichar a dos jugadores más. Un extremo zurdo y un pivote de un 1.25, muy fuerte. Normal. Se hicieron un equipo para ascender y van a hacer lo que sea para ascender. Situaciones puntuales. El otro día perdieron un punto, porque lo perdieron ellos al final. Independientemente de que la Linn, durante 56 minutos, 58, fue superior. Pero va a ser un partido complicado. Nosotros sabemos quiénes están pasando por el fisio de Santomé toda la semana. Los jugadores que están pasando ya son bastantes. Sabemos que no vuelve a jugar ciego. Pero, si en casa la gente nos ayuda. Si en casa la gente... A ver, evidentemente yo a la gente del Chapela no le voy a pedir. Porque, bueno, durante muchos años se han ayudado. El otro día, por ejemplo, con el Cañita, los árbitros escaparon pensando que la revolución que había en la grada era la afición de Chapela. Todo el tiempo, viendo bombos y tal, decían, menudo ambiente hay aquí. Entonces, bueno, si nos pueden ayudar bien y si no, pues nosotros estamos muy mentalizados y muy preparados. Si, viendo plantilla por plantilla, son muy superiores, pues, bueno, tienen muchos jugadores que han jugado a la Sobal y que luchan por ascender, sí o sí. Pero, bueno, cuidado, está el Chapela delante y veremos qué pasa. ¿Cómo ves que tendríamos que animar al socio para que venga a ver este partido? Bueno, ver que nuestro equipo, sin pensar desde el inicio, que no íbamos a ir a luchar por estar arriba, vean que es un equipo con mucha ilusión, con mucha gente que está trabajando muy bien en los entrenos, que vienen de sus trabajos, que salen tarde porque, por suerte, por suerte, un tanto por cien muy elevado de los chavales trabajan y que vienen a pegarse aquí de ocho y media a diez y media y que van a dar todo. Y que va, esperemos, que vaya a haber un buen partido porque enfrente hay jugadores como Alesis, Santana, Asier, muchos jugadores que han bajado a Sobal para jugar en el Lanzarote y que ahora, bueno, pues nos encontramos. Sin haberlos visto, pues, yo sí ya he comprobado quiénes son los jugadores que han fichado y gente, bueno, un extremo zurdo, el pivote, un central que estaba lesionado y está jugando, gente muy buena, pero se va a ver un buen partido y que no cabe duda que van a ver un Chapela con el cuchillo en la boca. Y así esperemos que sea también la grada, ¿no? Muy bien. Bueno, finalizamos el análisis de la jornada número 19. Muchas gracias, Fran. Suerte y buen partido y hasta la próxima semana. Muy bien, gracias. Buena jornada a todos. Os esperamos el próximo día en Os Vendros con Fran. Y acordaros, dadle like y suscribiros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!